¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Luego de protagonizar un romántico comercial junto a su novio Hyun Bin, la actriz Song Jae-in vuelve a hacer noticia al estar poco de cerrar contrato con JBC para el drama Thirteen Eye. Luego de casi dos años de haber finalizado su último rodaje en el drama Crash Landing on Yow, la artista se prepara para protagonizar una nueva producción del género de romance. MS Team Entertainment, agencia que representa a Song Jae-in, confirmó que vienen ultimando detalles del contrato. Esta es la traducción al español de sus declaraciones. Es cierto que recibimos una propuesta de aparición para Song Jae-in y la estamos revisando positivamente. Thirteen Eye contará la historia de un romance real sobre el amor y la vida de tres amigos que están a poco de cumplir 40 años. El guión del K-drama está a cargo de Yoo Jung Ah, recordado por su trabajo en Boyfriend, y el director Kim Sang-ho. También la actriz Yeo Mi-do se encuentra en la misma situación que Song Jae-in. Ambas actrices podrán confirmar su aparición en el transcurso de la tercera semana de abril del 2021. La actriz Song Jae-in subió su reputación de marca luego de que se anunciara su relación con el actor Hyun Bin el 1 de enero de 2021. Gracias a un informe de Dispatch, el medio coreano mostró fotografías de la pareja en diversas citas. Luego de que Dispatch hiciera el destape, Song Jae-in reveló que sí era la novia de Hyun Bin. El 2020 terminó con una noticia que entusiasmó a los fans de las series coreanas. Wang In-yo, Pi-hi Chang-ho que evaluaban coprotagonizar a Nara Sumanara, un próximo K-drama original de Netflix basado en un famoso webtoon del mismo nombre. Cuatro meses después se confirma oficialmente a los actores en el estelar. El anuncio llegó el 14 de abril mediante la cuenta oficial de Diswo Netflix en Instagram y más páginas oficiales de servicio de stream. Este fue acompañado por el título internacional del proyecto televisivo, por menores de lo que será la historia y una foto de los protagonistas masculinos con la estrella femenina en la primera lectura del guión. De esta manera se sabe que la serie será conocida en el extranjero como el sonido de la magia, y su denominación en Corea se mantiene como Nara Sumanara. Esta última palabra es el equivalente coreano a Abracadabra, término usado en contextos donde se hace presente la hechicería. Vía Diswo en la producción reveló quien obtuvo el estelar femenino, Choi Soon Eun, actriz novata de 24 años cuyo repertorio de series emitidas está conformado por SF8 y Monster. Además dio una sorpresa al anunciar que el drama será de género musical. Adicionalmente compartieron detalles de los encargados del proyecto y un breve comentario sobre la fecha de estreno. Esta es la traducción completa de su publicación. Aquí hay un nuevo drama para poner en su radar. Serie original de Netflix, El sonido de la magia. Hay demasiadas cosas por las que debemos estar emocionados, pero haremos todo lo posible para ser concisos. Es un drama musical. Está protagonizada por Hee Chang-wok, Choi Soon Eun y Wang In-yeo. Viene del director de Itaibon Clash. Habrá magia y canto, y estudiantes de secundaria que creen y alcanzan la mayoría de edad. Y una pizca de fantasía. La única mala noticia es que aún no está hecha. Netflix Corea también compartió la imagen de la lectura del guión. Así como un breve sinopsis del sonido de la magia. Que dice, ¿Crees en la magia? El encuentro de una niña que se convirtió en adulta demasiado pronto y un misterioso mago que quiere seguir como un niño. La serie original de Netflix te invita al mundo de la fantasía. Según el webtoon, Hee Chang-wok será Lie-ul. Es un misterioso hechicero abandonado en el parque de diversiones. Al encontrarse con las personas siempre pregunta, ¿Crees en la magia? Es un adulto que no desea dejar de ser un niño. El actor Wang Ying-yeop alcanzó fama mundial al interpretar a Seo Jung en el trama Belleza Verradera. El artista fue uno de los más populares tras su aparición en esta producción, inspirada en el webtoon del mismo nombre. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos por volver a verlo nuevamente a estas estrellas? Espero que les haya gustado este video y si es así no te vayas sin darle una manita arriba al video. Compártelo en tus redes sociales para que los demás lo vean. Cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Y eso es lo más importante. Esto fue KellerDig. ¡Suscríbete al canal!